personalmente a mí me gustan los conceptos que funcionan mi gente y este es muy similar a una plataforma que ya voy para el año mi gente ahí tengo ven como becker beans tiene un concepto similar a cacao beans aquí tengo disponible por ejemplo que he construido así mismo lo puedes hacer tú como retirar en esta cantidad 225 dólares disponibles retiro por ayer retire casi mil de ahí o sea es lo mismo como puedes hacerlo aquí en cacao beans aquí tengo disponible para retirar y estaremos viendo la estrategia mucha gente la quiere se la voy a regalar en este vídeo para que lo utilice porque definitivamente ellos quieren que la uses porque habla mucho donde el white paper que vamos a leer y las preguntas frecuentes de la plataforma bueno para seguir tengo disponible 20 con 66 con eso voy a hacer la estrategia para que lo veas que está al final del vídeo si eres nuevo suscríbete al canal cripto que el porque traemos muchas opciones desde royal que son opciones súper buenas y complicadas a opciones desde en cacao beans becker beans tenemos el grupo de telegrams con opciones como my diamond team trip gordon trip eso es en este minor que lo pueden ver en el link de la descripción también tengo un año este becker bean este se llama bnb minor este otro bnb minor también producimos bus de también producimos que también también producimos a vax matic minado mi gente minado porque es que miren lo que pasa lo que le quiero explicar es lo siguiente bueno lo que le decía suscríbete al grupo de telegram si quieres saber más así como se están suscribiendo todas estas personas que están aquí cuando vean su mensaje grande se me bot que lo recibe pero anyways vemos que el mercado ahora mismo está a la baja como pueden ver el bnb está bajando pero si estás en un minor serio como cacao beans por ejemplo que aquí voy a mostrar en su contrato en aquí vemos como tiene 21 bnb y le voy a enseñar un truquito mi gente que van a aprender muchísimo en este vídeo mira le dan aquí este botón para que a la gente que le gusta esto de inversión y le da view contract guys view contract i don't know if you can speak english but you can put it in spanish ahi es que en español no sale no sé solamente salen ah bueno aquí aquí se ve ver creación del contrato y aquí pueden ver que salió hace seis días chicos o sea yo le muestro cosas que son súper nuevas modernas y pueden hacer dinero rápidamente y otra información que es mega importante es el análisis de la relación de lo que está pasando dentro del mismo y lo estaremos viendo en dap radar también aquí pueden ver las informaciones de dap radar que esto es la información de cómo la gente interactúa directamente con la página y fíjense que no yo investigando para ustedes chicos porque aquí tú no puedes conseguir esa información aquí directamente en la página aquí puede hay mucha información la vamos a estar viendo pero la de dap radar todavía no está montada y hay que buscarla también y yo lo hago porque es mi inversión y me duele la de ustedes también pero en igual chico continuamos aquí vemos la interacción en siete días y 30 días no la hay porque esto abrió el 5 de abril como vieron hace poco en el vídeo y vemos que la interacción es algo agresiva en ascendencia total de lo que es una plataforma y me recuerda mucho los inicios de beckensión entre beckens cuando teníamos 15 bnb y señores ya beckens bien miren ustedes mismos yo lo voy a dar el flash para que vean que no es una foto tiene 22 mil 541 bnb reales reales en su contrato o sea miren lo aquí o sea miren lo hay tiene más de 8 millones 9 millones de dólares mi gente sin bulto entonces esto puede lograr lo mismo por eso yo se lo estoy trayendo y mirando una información aquí veo que mi experiencia puede decirme que sí que es posible porque aquí vemos toda la interacción y es algo real lo cual estamos viendo otra vez el mismo contrato de los 21 bnb empezó el 5 de abril hoy estamos a 11 y vamos arriba mi gente con las siguientes preguntas aquí vemos que viene siendo cacao vince que se está al final porque le estaré diciendo para qué sirven los botones y la estrategia como la deben hacer vamos a hacer una breve introducción de lo que es el proyecto está en inglés pero lo puedes poner en español ya todo lo tiene en tu celular o tu tablet o computadora laptop pero anyways les go y vamos a ver lo que es un modelo híbrido de un rendimiento agrícola y un grupo de minería que puede llevarlo de hasta un 10 por ciento más que su competencia que pueden ver que este es 8 por ciento aquí vemos que el uso de los cacao means es lo que producen los bnb que vas a estaquear y que debes de tener disponible en la cantidad de la plataforma para que te produce can chocolates que puedes retirar que es lo que estaremos recibiendo los refines chocolate es la básicamente la estrategia que ellos recomiendan que es 6 por 1 que es de cada de 7 días 6 días y retirar una vez pero yo recomiendo una estrategia más agresiva que es retirando y dividiendo ganancias que la van a ver como yo la hago para ir recogiendo dinero y aumentando capital o imponiendo todo en de vuelta para atrás eso es si produce poco o mucho dependiendo de tu inversión pero anyway la van a ver como yo la hago para que la copie se necesita una cantidad mínima de inversión en 0.05 señores son como dos dólares eso es el ridículo para entrar aquí mirelo usted mismo si usted vio este vídeo y puede hacer algo por en vez de tener dos dólares o más parqueado en una cuenta sin hacer nada te lo pone a producir porque esto es una realidad se llega desde un 6 a un 10 por ciento dependiendo del total value log que es el valor total acumulado en la cuenta y la cantidad de veces que haces la estrategia de interés compuesto que lo que voy a estar demostrando para mantenerte al 10 por ciento como ganarlo siempre aquí hay alguna forma de hacer dinero lo que yo le expliqué que ellos recomiendan una pero eso no es la que vamos a hacer que ellos recomiendan esa 61 la semana tiene 7 usé la lógica se hace interés compuesto 6 y se retira una pero esa no es la que vamos a hacer aunque esa funciona pero la mejor un poco más agresiva y esto se trata de el juego del dinero de quien tiene más cacao produciendo en menos tiempo señores entiendan el concepto esto es como un juego pero jugando al juego de dinero vamos a ponerlo en inglés ya para poder familiarizarnos mejor aquí tenemos un white paper mi gente este white paper es del token que había antes que esto es un ford ese token que con el dinero ganado de ese token está activo el token y también montaron esta plataforma de producir dinero mi gente y también lo van a integrar como uso porque ya lo veremos en su white paper que usted puede observar allí pero lo veremos en más detalle en otro vídeo para que éste no se haga largo aquí vemos lo que usted puede producir y en pocos instantes estaremos usando la estrategia aquí puede ver que tiene todos los botones necesarios nada más son tres como puedes hacer la estrategia aquí yo tengo disponible para retirar una cantidad de 20 dólares casi 21 dólares y vamos a hacer la estrategia directamente carga ok vamos allí entonces retiramos esto sea un chocolate 20 dólares podemos ver que mi balance en mi wallet de 0.0 145 bnb vamos a hacer el retiro aquí vemos que es mínima la comisión bajitísima para hacer retiro casi nada como eso como 13 centavos de dólar no llega ni a 30 centavos de dólares señores para hacer el retiro aquí vemos cuando se va a retirar y aumentar mi balance de mi wallet y allí lo vemos que aumentó vemos el balance aumentado allí y cómo hacemos la estrategia allí vemos podemos ver que como tenemos 20 dólares que producimos nos quedamos con 10 dólares y calculamos en la calculadora cuánto son 10 y ponemos en este caso la mitad para atrás pero lo aquí va el cacao beans y vemos como nuestro workers que es lo que nos deja dinero aquí aumenta y en los beans que tenemos cosechando la cantidad de cacao también en este caso aquí vamos a hacer la estrategia para así nosotros aumentar nuestro valor ok aquí vemos 0.0 25 equivalente a 10 dólares y lo ponemos para atrás eso aumenta nuestro capital capital que es capitalizar nuestra inversión ahora no están pagando en vez de si metiste 200 dólares te van a pagar en base a 210 dólares aquí vemos la actualización de que ahora tengo 470 cacao beans y tengo 52 workers o sea trabaja más rápido ahora mi gente y esa es la estrategia y eso yo lo hago le voy a decir el número gracias porque hace hasta el final cada seis horas mi gente cada seis horas por eso me permite retirar así de muchas plataformas que estoy diariamente nada más le muestro esa porque es la más parecida pero en el link de la descripción estará todo lo que desea saber para producir dinero con nosotros y así como así hacemos dinero para tener mucho dinero guardado mi gente porque la inflación no nos deja tranquilo así que suscríbete a nuestro canal si no estás suscrito dale like activa las notificaciones porque en estas familias kein maniac mucho esperan las notificaciones una memo maravillado 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 ches maravillado de maravillado